Ufff, ya son las doce, ya hora de mimí. 405... ¿Tú no quieres venir al Parque Abarra? Pues no sé. Merece la pena, eh. Barra abajo. Creo que era este. ¿No es? Sí, está él. Vale, te acabo de seguir. Bueno, te he solicitado. Y te voy a enviar un... Vale, ahí. Nada, pues envíame tus controles. Y se los paso al colega. Ya tenemos un espectador, pero bueno... ¿Cómo estamos? Eh, vamos a ver. Eh... Vamos a ver. Que vea yo... Que gente tenemos por unirnos. Uh... ¡Premio gordo! No, se acaba de ir uno. Hostia, trompazo. Pues estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Falta uno más. Y yo... Hermano, que no me he chocado con nada. Desafío iniciado. El icono intermitente indica que contribuyes a la constitución. Desafío iniciado. ¿Y esto qué es? Cuenta ahí, no sé qué. Reunión, Crash to Skin Jam. Eh... No sé, yo le quiero decir que sí, pero... ¿Cómo acepto esto? ¿Cómo? Te cago en tu puta madre. Ay, que no sabía cómo se aceptaba. Pero es que aparte... De que no sabía aceptarlo... Mmm... Veo que este logro va a estar jodido. Vale, ya me ha pasado la foto. ¡Vamos! ¡Aquí consigo! Voy a crear una partida. ¡No! Claro, claro, si no se ve el puto amo. No hace falta que me lo digas. ¿Rusen? ¿Tienes? Un día te voy a pedir ayuda en un juego de coche. ¿Qué, sí? Sí, te voy a decir que juegas. Y... Yo voy a crear una sesión. Y como quiero que se me una gente a la sesión Te voy a dejar de que juegues Podemos hacerlo por shareplay O también a mi casa, a mi me da igual Estupendo ¿Qué has dicho? ¿Estupendo o qué? Sí Te va a gustar, ¿eh? Vale Pero te va a gustar porque Como tengas maldad Y te gusta divertirte de esa manera Va, flipa ¿Te voy a pasar eso ya? Va, muy amable, ¿eh? Sarchi, está a tope Me ha visto ya Sarchi potencial, seguro Me ha visto jugar y ha dicho Vamos a ayudarlo que este llegue a laja Esto es todo lo que me ha pasado Bueno, hasta ahora ha pasado Supongo hasta la cámara Porque cuando me ha dicho que te ha pasado más de una foto Yo qué sé Pues... Tengo un móvil en... En ocho pueblos Allí lo tengo Lo voy a ver y me voy a pirar No ha salido rentable meterme en este juego Intento conseguir... Intento conseguir... ¡Gracias!